¿Sí? ¿Amorosos? ¿Portal? Sí. Y este portal es para... Chaparrita. Véngase para acá, Michelle. ¡Venga, Lele! Mi Carmen, pues de Michelle, ¿qué te puedo decir? Que está buscando un hombre hecho y derecho. Le gustan chaparritos bondadosos porque ella también es muy caritativa y seguros de sí mismos porque tiene muchos amigos. ¿Muchos? Muchos, muchos. Muchos. Muy amigable. Muy amigable. Muy amigable. Aquí está tu flechado. José Luis. Hola, José Luis. ¿Preguntas? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿bien? ¿Y tú? Hola. Hola, hola, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, también, muy bien. Oye, mira, yo no soy nada celosa. Yo, mientras yo sea la catedral, no me importa cuántas capillas tengas. Pero hay hombres que confunden eso con falta de interés. Yo creo que tienes que probar para saber qué es lo mejor. Entonces, no me importa que pruebes otras porque sé que vas a volver a mí. Entonces, tú dime, ¿sentirías que es falta de interés o sí te gusta que te celen? Pues yo creo que lo importante es ver hacia dónde va la relación, ¿no? Creo que si estamos conociéndonos, saliendo, como dices, ¿no? Hay que conocer, hay que probar. Y pues si en algún momento se da algo bien y pues quiero regresar contigo y tú quieres estar conmigo, pues creo que se va a dar, ¿no? Ok. Muy bien. También, mira, te voy a ser bien honesta. Yo tengo un exnovio con el que siempre vuelvo. O sea, cortamos y regresamos, cortamos y regresamos. Por ejemplo, cortamos, andamos con otras personas y cuando volvemos a estar solteros, volvemos. Ok. ¿Tú qué harías para que yo ya no vuelva jamás a esa persona? Pues tendrías que probarme para que regresara siempre conmigo. Probarte. Y yo dije, ¿será Carlos? No. No. ¿No, verdad? ¿Tú no, Carlitos? No, es otra. Bueno, esto ya quedó atrás. Mi príncipe de los sueños. Aquí hay, mi querida Carmen, para nuestra flechada, una persona realmente leal. Por lo tanto, indica que podría haber una gran química si ella acepta el portal. Pero veo una relación realmente con un amoroso. Con un amoroso. Órale. ¿Y nuestro médico sexólogo, Juan Carlos Acosta? Me llamó mucho la atención lo que dijo Michelle de volver y regresar, volver y regresar. Creo que no se trata de encontrar a una persona que nos quite las ganas de regresar con alguien, sino necesitamos primero acudir a un proceso de terapia para no regresar a una relación tóxica de la cual no nos decidimos y no hacemos algo formal y duradero. Ahí está. Jonathan. ¿Qué onda, José Luis? Oye, yo te quiero decir. Jonathan. Yo lo único que te quiero decir. Jonathan. Jonathan. Pregunta. Pues, la verdad, Michelle es muy amiga mía, José Luis, y se me hace de muy mala onda que vengas aquí por un portal con ella porque tú tienes novia. Uy, ya ya. ¿Cómo? Yo lo conozco, de hecho lo sigo en sus redes sociales y cuando llegué y lo vi, le dije, ¿qué onda, por quién vienes? Me dijo, no, por Michelle. Y le hago, pero si tú tienes novia. Y me dijo, pero por este momento no tengo novia. No, no, no. O sea, me dijiste, por hoy no tengo novia. Te voy a aclarar ese punto. A lo mejor ya terminó. No, no, no. Él me dijo, aquí ninguno tiene novia, entonces yo tampoco tengo novia. Cuando sí, tiene novia. ¿Tienes novia o no? Qué gran mentira, ¿no? No tengo novia. Claro que sí. Si me sigues en mi página oficial, porque no sé dónde me sigas. Claro. Uy, 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 uy. O sea, si has visto ahí. No, la verdad, yo sí lo sigo y la verdad tiene novia. Y no digas que no. Tienes novia. Y no soy el único que se ha dado cuenta. También Carlos se dio cuenta que tienes novia. Te voy a decir algo. Si te metes ahorita a mi página oficial, a la oficial, y encuentras una foto, te voy a creer. A ver, Susi, métete, por favor. ¿Cuál es tu cuenta oficial? José Luis Montes, personal trainer. A ver, ahorita Susi Heredia lo va a checar, lo va a investigar. Ya lo está haciendo. Mientras tanto, Michelle, ¿quieres conocer a José Luis? A ver, espérame, que Jeremy. José Luis, te tengo una pregunta. ¿Tú crees que de una bonita amistad pueda salir una relación? ¿De una bonita amistad? Sí. O sea, de repente, ponte que ella y yo estamos como amigos y de repente, ¿tú crees que pudieras salir una relación en un futuro o algo? No creo. No creo, porque creo que siempre ese sentimiento de amistad se va a conservar. Yo creo que difícilmente podrías ver a tu amiga como algo más. ¿Y no crees que una pareja es amistad una persona que puede ser tu amiga, tu amante, tu compañera? Pero es que son cosas distintas. Es como decir, amo a mi papá, pero también amo a mi novia. O sea, es totalmente diferente. Bueno, porque antes de que se levante el portal, me gustaría que Michelle reconsiderara porque me gustaría una cita con ella. Si me da la oportunidad. ¿Quieres una cita con Michelle, Jeremy? Sí. Michelle. Mira, la verdad es que yo hace un momento tuve un problema con Daniela porque ella se me acerca y me dice que no me meta con lo suyo. Que según ella, asegura que yo soy escort, que yo salgo con muchos amigos. Yo le pido a Daniela que me traiga las pruebas porque si no voy a levantar actas en su contra por difamación. Porque si te acercas a mí, a decirme algo que sea con pruebas. Y si no, mejor no hables. Otra cosa. Yo jamás te he buscado, Jeremy. ¿Yo? ¿En otro plan? No. No. Yo tengo una amistad con él. Hasta le digo que luche por ella. Ya dígame la bebecita. Hasta dice el precio. Y no lo digo yo. Yo lo leí de internet. Está en la redes sociales, chiquita. Tráilas. Chiquita las redes ahí te lo encargo. Yo nada más leo yo que vi. Leí yo que vi. Daniela, Daniela. A ese tema no lo vamos a tocar aquí, ¿eh? Y yo no quiero que se esté faltando el respeto. No. No se falten al respeto. Ya lo aclaramos hace rato. Así como tú y Jessica han hecho las paces. Pido lo mismo con ustedes dos. Acaba rato. Michelle, a ver, Michelle, yo te pregunto. ¿Quieres levantar este portal o quieres salir con Jeremy? Es que si, o sea, si él tiene novia, la verdad sí me gustaría que ahorita Susy investigara. Yo sé que, como a mí me inventan que tengo mil novios, sé que tal vez a él se lo puedan inventar. Entonces, quiero dejarle el beneficio de la duda. Y que mañana, con pruebas, vengas. Y si no tienes novia, pues adelante. Entonces, Jeremy. No, porque te digo que Daniela todo el tiempo me estaba diciendo que soy una... A ver, Michelle, tú no pienses en las demás personas. Yo quiero que por decisión propia me digas si a ti te late salir en una cita con Jeremy. Es que si Jeremy tiene algo con Daniela, ¿cómo me voy a meter yo? Ellos no tienen nada que ver, ¿o sí? Piensa, piensa. En salir en un tiempo. Ahora, ustedes quedaron como amigos, según así lo entendí, lo dejaron claro en este programa. Claro que quedamos como amigos, claro que así. De hecho, ella me ha dicho para hacer el cine el domingo, pero no fui porque no me invitó. Y ahora al final no... Por eso fue que yo decidí... Por eso yo tomé la decisión de seguir adelante y asincerarme contigo, Michelle, y de pedirte una cita. Bueno, está bien, entonces sí. ¿Quieres una cita con Jeremy? Tenemos una cita inesperada. Para que lo digas con provecho. Con provecho que lo digas. Y José Luis. ¡Cita! Espérenme, entonces... Si me vas a acusar, acúsame con provecho. Acúsame con provecho. A ver, espérame, espérame. A ver, nada más. Entonces, pues, bateado. Daniela se salió enojada del foro. Si mañana no tiene nada. Pero si te está saliendo... Sí, Daniela, bueno, es que esto ya se volvió. Dani ya se salió enojada. Tenemos aquí al flechado que no es flechado. No me he avisado con todos como tú. A ver, Michelle, Michelle, Michelle. Denme un segundo. ¡Tamaris! ¡Damaris! Necesito que me digas... ¡Damaris! Necesito que no es como yo con los que me he besado con todos. Que me lo diga, que me enseñe. ¿Cuántos son todos? ¿No te haces con Bruno y con Rodrigo? Yo solo me he besado con uno. ¿Son todos? Son dos. No inventes. Yo solo con uno. Mira, mejor cállate, porque tú sí tienes novio y lo publicaron. Y ahí dice que le mande saludos. Me has visto besando con alguien. Me has visto besando con alguien. Y si te... ¡Híjole! ¿Cómo siempre te sientes? Mira, Daniela. ¿Cómo siempre te sientes? Mira, Daniela, se puede corredir. Te la traigo, te la traigo. Te la traigo, te la traigo. Tengo un audio. Miren, Daniela realmente ya no aguantó. Así que, muchachas, 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 ya. ¡Ah, chicas, ey, por favor! Oigan, no estamos entendiendo nada si hablan todos. Así que, bueno, Michelle decidió irse de cita con Jeremy. Y se van de cita. Se van de cita y entonces, pues entonces, José Luis pues es bateado. Tenemos bateado, señores, tenemos cita y me lo llevo a todos. ¡Vámonos! Voy a echar general porque no se están nerviosos. A todos, a todos, para que se tranquilicen. ¿Te parece bien? A mí sí. Ya. Pense en paz. A ver, banda, ¿qué pasa? Banda, banda. Dime. Que yo quería una cita con el que se acaba de ir. ¿Cómo? Ay, espérame que ya me hice bolas aquí. José Luis. José Luis. Pues tú venías por Michelle, pero mira, mira, banda. Banda es muy guapa, muy inteligente, muy linda. Y está pidiendo una cita contigo. Es muy guapa. ¿Sí? Es muy guapa, es muy guapa. ¿La aceptas? Claro que sí. Entonces, ¿tenemos cita? Pues entonces, no tenemos batado. Tenemos otra cita, señores. Sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. Cita. Yo no sé si es esto de que mañana tenemos boda y entonces todo el mundo quiere ir acompañado, pero bueno, pues que se den las citas. O yo no sé si son los astros, príncipe, la luna, algo que tiene que ver con esto. Por eso se siente tanto calor. Vámonos de cita, señores. Vámonos de cita. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Inscríbanse!